muy buenas a todos bienvenidos a mi canal gente de la escuela fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Skyrim edición especial y en esta querida serie Hardcore, si ya sabéis que cuando muramos en fin, estamos aquí el capítulo anterior hicimos la misión del yard de Farkyot y ahora nos queda la suerte de una misión para ser Zayn de este lugar también tenemos que ir al dinero suficiente para tener nuestra casa por fin en fin, vamos a ver qué hacemos, qué hora es todo esto a las 5 de la tarde y no hay nadie aquí, no hay nadie, no hay nadie voy justo detrás de ti, y ahí dice su misión hola, no eres tan idiota como pareces y ahí dice su misión busco el antiguo Yarr, que tiene una misión tonta de coger una carta estoy buscando a ese tío, normalmente está en la taberna pero claro, ¿dónde puede estar ahora mismo el lombolecillo este? No lo sé, no lo sé, no lo sé no lo sé, no lo sé, no lo sé, ¿dónde puede estar? mmmm... ¿en su casa? puede ser bien, di vuelta a su cofre de tesoro venga, a ver si carga ya hay que veces este juego tiene unos cargados muy largos, no sé por qué vale, a ver la que es el tipo este vale, esta es la casa de los padres que habían perdido a su hija aquí, en caso de Dengerg así está el hombre aquí dentro tonto este de capirote este nos da dos misiones, una cogeron una nota y otra me mataron a uno muerto si, a un vampiro, pocas palabras esta es su criada oye niña, está tú... ah, ahí está una vez fui Jarl pero me animaron a dejarlo cuando me puse del lado de los capas de la tormenta ha sido una conspiración imperial, estoy seguro o que estás chocho, una de dos eh, ¿dices que hay una conspiración en tu contra? no en mi contra, en contra de toda Falkrit esos imperiales nos están espiando a todos anoche vi a Lod del Herrero escribiendo una carta seguramente estuviese informando a Soledad y al general Tulio ¿eres leal a Skyrim? pues entra en casa de Lod y consigue esa carta bueno, está bien, será bien viejo chocho cuidado con lo que dices el imperio tiene oídos por toda la ciudad me da igual lo que escuche de mí el imperio de mi boca yo lo reventaré igual todos los que vengan a por mí vale, a ver aquí está el lío ahora mismo ¿algún problema? tengo que abrir esta puerta es muy fácil pero pasan guardias a ver estoy oculto nadie me ve vale, ahora es un momento la, 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 la a ver no un poquito más para acá y casi, pero no un poquito más para arriba bien, lo conseguí y nadie me ha visto vale, la carta es aquí carta privada bueno, viejo amigo necesito todo el mineral de hierro que puedas extraer doble mi pedido de costumbre sé que la mina no es tan próspera como solía como solía pero te pagaré más Lod ah, ya está la cogemos oye ¿quién es esa? ah, vale le voy a preguntar ¿dónde está nuestro colega? está ahí escondido sí vale, a ver el tipo este aquí está a ver si con esto consigo la misión soy ya Zayn y nos piramos por nuestra casa sí a ver eh, señorito ten cuidado una vez fui aquí tiene la carta ¿qué es esto? ¿una especie de código? necesito tanto mineral de hierro como me puedas conseguir no está espiando pero no cabe duda de que el imperio tiene a Lod fabricándole más espadas y armaduras claro buen trabajo toma esto claro 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 a ver si me sale ya a ver necesitas exactamente ¿qué necesitas exactamente de mí? habrás visto la tumba abierta en nuestro cementerio la mayoría de los aldeanos creen que es obra de un ladrón de cadáveres la verdad es menos agradable es era la tumba de Vígar mi ancestro que llevaba muerto varios siglos también es un vampiro mi familia tiene la misión de mantenerlo enterrado pero hace poco alguien robó la piedra de custodia y Vígar escapó ¿y quieres que encuentre la piedra de custodia? no no es demasiado tarde para la piedra de custodia hay que destruir a Vígar si esto se descubre mi familia sufrirá una gran vergüenza venga voy a destruir a Vígar bien se habrá ido a reunirse con otros de su especie vale si iré con cuidado tranquilo es un vampiro y estará todo lleno de vampiritos que bueno ya iré voy justo detrás de ti vale a ver si ahora ¿qué hora es? las 7 de la tarde 7 de la tarde sí vamos a hacer un viajecillo acá la misión es aquí se ve tengo que matar el dragón este jejeje sí bueno sí poder puedo poder puedo poder puedo pero bueno viaje para allá seguramente me diga tienes sueño tienes hambre tienes todo lo que tengas que tener y más y yo ¿por qué? sí no estoy viendo pero bueno ¿qué será para hacer? desde aquí no hay un carruaje para que me lleve allí es curioso hay incidades que no hay carruaje y en otras que son digamos las incidades grandes sí incidades estas pequeñitas no no hay carruaje ¿por qué? porque no merece la pena pero sí sí que te llevan cubro las espaldas bueno vamos a ver favoritos no defectos hambre a ver hambriento hambre ¿vale? irritable listo para un aperitivo ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿eh? esforzado listo es obvio sofocado tengo sed ¿y sueño no tengo? esto es lo que me raya hambre hambre bueno vamos a ver vamos a comer vamos a comer un poquito comida como esto y bebemos esto sí y el agua no nos hace daño o sea que vamos a beber agua que rico ay que rico vale vamos a ver cómo vamos con esto ya tengo que dormir claro que sí tengo que dormir si no me pesa el culo bueno vamos a dormir un poquito vale vamos a dormir aquí en la posada y vamos a ocupar la casa después porque el tío estará durmiendo ahora mismo vamos a ver vamos a entrar aquí dentro vamos a dormir ¿qué va haciendo ahora? que nuestro personaje tiene sueño y se nota se nota porque si no es mujercilla mía tenemos comida caliente bebidas calientes y camas calientes claro que sí mujer quiero una cama caliente que tengas un buen día camarada y que mueras con una espada en las manos muchas gracias a ver busco trabajo hecha un vistazo a esto han estado aquí algunos de los hombres del Jarl y han dejado esta carta de recompensa vale mata al líder bandido de fortaleza de Valtain vale eh habitación quiero necesito estas botellas llenas de agua vale y ahora quiero mujercilla una habitación claro es tuya por un día y ahora lo que tienes vamos a saciar ese apetito ¿sí? tengo que no comprar mucho porque ya que tengo dos porciones no está mal ya que tengo un dinero suficiente no quiero gastar más de la cuenta esto mira eso sí que me lo llevo aquí soy de carne de perro claro que sí manzana pociones de queso estos me los llevo que me quitan sed y me quitan hambre vino de alto esto tiene que llenarse de agua por lo menos cuatro veces interesante y la botella esta de manantial son seis monedas venga va te llevaré a tu habitación no hace falta ya sé cuál es la mía la única habitación que tienes muchacha quita bien esa aquí a dormir a dormir ocho horas sí a dormir ala sí que nos hace falta dormir pero bueno hemos comprado comida hemos comprado agua nos he llenado las botellas de agua tienes un poco de sed y tengo un poco de hambre vale vamos a ver sobrio sustaquero estoy hambriento tengo hambre vamos a comer un guisito de estos guays que va a ser el indicado guiso de carne de perro no este no que me da cosas disminuir la sed salud dos puntos más por segundo ¿dónde estaba uno que me tapa aquí pues sopa de col de patatas y patatas bueno eso es lo que vamos a ver ay ay que rico ay 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 ala eh no yo no tengo hambre es que yo tengo el grabador ahí la marca del grabador y no sé creo que sí hambre vale estamos estamos guay estamos tachis estamos taputín y ahora vamos para allá estamos guays eso es bueno vaya hola niña no me das miedo ya lo sabes aunque seas mayor niña no te pongas chula que te doy con la mano abierta es que la niña esa es muy chula para darle con toda la mano abierta en toda la boca vale vamos para arriba por arriba que llegamos a por nuestra casa que va siendo ahora después de ¿cuántos capítulos estoy intentando conseguir la casa dichosa? no sé cuántos llevamos y no tengo el móvil aquí para echar un vistacillo rápido ¿cuántos capítulos llevamos para conseguir la casa? no lo sé jolines eso sí hemos hecho muchas misiones para conseguir el dinero necesario para comprar la casa dichosa y después falta tener un caballo que te calles niño que eres un anjerozo a ver me gustaría comparte la casa venga va maravilloso aquí está la llave de tu nuevo hogar a ver me gustaría decorar mi casa por lo menos hay muchas formas de decorar mi casa siempre que tengas fondos y por supuesto no olvides consultar nuestra guía ahora ¿qué te gustaría comprar? bueno venga eh laboratorio de alquimia mueves para el dormitorio el dormitorio estaría bien porque tengo un cofre comedor muy bien me encargaré de todo la próxima vez que visitas ¿hay algo más que quieras comprar? sí muchachos mueves para la sala de estar mueves para la cocina laboratorio de alquimia dormitorio infantil mueves para el dormitorio dormitorio muy bien me encargaré de todo la próxima vez que visites tu casa encontrarás en ella el nuevo mobiliario vale ¿hay algo más que quieras comprar? a ver si tengo suficiente dinero para comprar por lo menos la cocina muy bien me encargaré de todo la próxima vez que visites tu casa encontrarás en ella el nuevo mobiliario 7 y 8 ¿hay algo más que quieras comprar? creo que sí que tengo más dinero para comprar algo más el desván por ejemplo o la sala de estar o la dos cosas puedo comprar primero vamos a en la sala de estar bien me encargaré de todo la próxima vez que visites tu ¿hay algo más que quieras comprar? decoración para el comedor si sería el comedor no el comedor lo siente ¿hay algo más que quieras comprar? pues si no tengo para eso por los demás va a ser que no decoración para el comedor disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón vámonos vámonos vendí mi escudo ahora me acuerdo vendí mi escudo y no me he acordado hasta ahora, porque he visto el martillo que llevo en la mano atuendos, leches, atuendos, aquí tengo tengo que mejorarlo, por muy poquito no llego a más vamos a ir dentro de la casa, vamos a ver cómo está decorada y con eso yo un bizcocho, tenemos ya casi hecha en la casa, decorada, para vivir ahí para meter, por ejemplo, a esta niña, ahí dentro eh, dónde vas, eh, dónde vas, oye, oye, no vayas a mi casa, eh, no vayas a mi casa va a dividirte a mi casa, sí, ahora que tengo casa, va a comer rayo ay, miércoles, que no he ido a decir, tío, 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 me ha olvidado bueno, ahora de un viaje y, vaya, bien, ya tengo mi casita a ver, niña, dame toda la porquería que llevas encima y ya veré que vendo y no vendo me cago en la leche sí, porque esto lo puedo desencantar allí a ver, espero algo un gote de hierro dame esto dame esta espada orca dame esta maza esto y eso te lo quedas y ahora el hombrecillo que tengo petado de cosas venga, va dame esto dame esto dame el cuero dame esto y esto también y esto también y esto también madre, me guache, me tengo petado y este lobo lo tengo petaico dame esto los collares también vamos a ver dame esto también eso esto te lo puedes quedar eso también te lo puedes quedar quítale el arco y él cómo va a hacer las cosas giletonto vale vamos a ver creo que voy a dejar aquí todo lo que son piezas de de subicar sí vestido amarillo de chica vale aquí voy a dejar todas las cosas que son por ejemplo esto eso no no el cuero esto que sirve mucho más fácil coger venid coger rapiñar lo que es los materiales para hacer armaduras y ya está de momento voy a dejarlo todo ahí muñeca paja las piezas de estos también voy a dejarlas ahí eso también tambor no se puede dejar eso sí vale todos los demás pues en alguna aquí falta una habitación no la tengo esto para que lo tengo esto no vale dos duros esto pues lo tiro pasta de manzoma me lo llevo esto podía sacar acero creo que recordar vale aquí voy a dejar todos los demás pues esto claro lo voy a quitar esto los cristalitos esto no esto 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 por ejemplo en la masiva no puedo los muñecos la paja la pluma esto esto para la niña eso de momento lo dejo ahí y estos son ingredientes que a ver si arriba tengo cosas y dejo cosas arriba eh hola Lidia que tal que tal mira voy a aprovechar una cosa la podemos de la casa este es tu nuevo hogar o nueva casa no puedo discutir telo ala ahora cuando te deje por ahí tú vendrás aquí aquí está mi habitación ¿verdad? vale aquí vamos a dejar más cosas eh armas sí vamos a ver qué armas puedo dejar por aquí esto le voy a ver si lo puedo desencantar y si no puedo desencantarla será vendida esto sí que quiero dejarla aquí pico no atuendos vale todos los follares los voy a dejar aquí la 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 madre mía no importa cuántos follares tengo ay he dejado también vale atuendo de niño voy a dejarlo también ahí todo esto también por ahí eso que voy a ver si lo puedo desencantar si no lo vendo pergaminos voy a dejarlos aquí también ingredientes bueno los ingredientes de momento no sé si dejarlos espeso que llevo libros hay cosas que puedo dejar ahí abajo nos hemos detenido ¿qué pasa? mi estantería aquí voy a dejar aquí los libros en la estantería por lo menos ¿no? libio no así no se dejaba jeje ahí ahí eh sí también diario bueno los diarios no los diarios voy a dejarlos arriba ahí 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 todos estos papelitos igual ladrón aquí tengo más vale ese no este es del mod de de invasiones vale todo esto lo voy a dejar así todo de más para arriba es un honor verte de nuevo Micein muchas gracias muchacha vale todo de más aquí jajaja jajaja sí atuendos pociones eran libios aquí todo de más todo esto todo de tonto quedó todo tonto muchas de estas cosas pesas y espeso que me quito de encima las notas no pero otras cosas que sí eh todo de más ya lo he dejado bajo los ingredientes debería dejarlos en un lado bien aparezcanme en este cajón vamos a dejarlos por aquí que tonto tonto espeso que lleve también encima no pesan mucho pero si llevas muchos encima pues al final al cabo pesan vamos a dejar ahí y ya pues por el camino voy a conseguir más vale con eso aquí un bizcocho lo tengo todo ya he bajado mucho el peso ay te cubro las espaldas vamos otra vez para el palacio al palacio para vender no desencantar las cosas porque no tengo para desencantar en mi casa en mi casa puedo tener para hacer pociones pero claro a lo mejor me cojo y y arrogo a niños cojo dos niñas o dos niños lo que sea así que bueno o sea que para pociones como tengo ahí la tienda para hacer pociones ahí las haré y para venir a hacer encantamientos tengo que venir aquí porque en esta casa no tengo que hacer encantamientos tengo que hacer solamente pociones todo lo demás está por ahí perdido si quiero que si bueno vamos a ver todo lo demás está por aquí perdido arcano vamos a ver es encantar aguante cansancio por ejemplo esta vale el martillo hay que venderlo unos muertos armas no se los voy a hacer los estos tampoco estos si que con esto también se puede un nivel y esto lo único que puedo vender es esto venga es que puedo hacer pociones puedo hacer lo otro también vale turno que tenemos aquí en serio tengo aquí la armadura de Katarina en serio es de robar pero me lo está diciendo en serio que me la he hecho dos veces una para mí y otra para mi amiga y me caches en todo lo que sea la pancha no la quiero y nunca me ha ocurrido mirar en ese sitio no vamos a ver el cofrecito este si te es de tim me lo llevo nada te puedo vender a ti nada el martillo se lo tengo que vender a otro ¿cómo voy de...? ahora tengo que ahorrar dinero para terminar de colar en mi casa ahorrar dinero para el caballo sigamos adelante porque para allá llegar a... llegar a los guapa grises es mejor tener un caballo es mucho más rápido el camino el camino es mucho más rápido mucho mejor más cómodo que tengo por aquí que me marca a ver será aquí vale será los que tengo que matar aquí podría ir a por el troll jugarme a ir a por el troll de nuevo son dos eso es lo malo son dos es lo malo pero bueno me la puedo jugar e ir a por él me la puedo jugar e ir a por él a ver colega bueno de todo un poco tiki 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 armas no, no si te lo vendo vale tengo algo de dinero tengo algo ah, si puedo venderte atuendos te lo vendo y te lo vendo no es mucho pero algo es algo vuelve cuando quieras a ferir de párragos si te quiero mucho colega tú lo sabes jeje bueno voy a ver que me hace falta para mejorar mejorar mi escudo porque no me acuerdo y si lo tengo en casa cojo los materiales voy a mejorar el escudo es venir aquí hola hola niña ¿qué tal estás? me hace falta hierro cuero 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 vale vamos a ver si puedo mejorar lo que es la armadura soy el comandante de la guardia de carrera y lo que es el escudo seguro mis chicos te mantendrán a salvo no te preocupes vale como esto lo tengo aquí los materiales para hacer ay que no que cuesta mover el culo me 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 he cogido todo a ver por qué me 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 ay ay eh tengo un montón de animaciones eso es que aro pero vale esto es mejor a ver si puedo hacer alguna tontería pues si vamos a hacer alguna tontería que me supere la herrería a cero que puedo hacer con un a cero algo que me mole por ejemplo con una armadura nueva para cambiar la que tengo que es mi ligerica es pesada a ver me hace falta uno dos cuatro cinco ah corindón me hace falta cinco de corindón para hacer esta sería pesada vale corindón tiene algo de corindón niña lo que puedo hacer para ti las mejores armas y armaduras dime que si dime que si tienes algo de corindón que vamos a hacer una cosa nueva venga va corindón si no puedo llevarme todo ni borracho pero uno si de corindón tengo una armadura la de catarina está muy bien pero para ser esta cirio de jasco no me va no me va por el simple hecho de que es ligera vale es que tengo una armadura ser ligera pues es lo que pasa pero la que yo llevo la voy a guardar quita niño es que está el niño en medio eh niña quita superior y ahora puedo mejorar esta sigo aquí vale esta la puedo mejorar y darse a 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 catarina 49 39 es mejor la esta eh es ligera pero ha mejorado bastante más que esta es mejor que esta lo que no tengo es casco vale pero claro no tengo casco pero lo comido por lo servido eh no a ver vamos a quitar me esto y esto lo he dicho lo comido por lo servido porque no tengo casco con esta armadura pero con esta si no queda bien con la coletilla pero bueno pero bueno la mamadura si pesadica eh a ver viene esta guarda zona ven aquí aquí y te voy a dar de momento la que yo llevaba es que claro es que no esto se lo voy a dar a ella si pero siempre he dicho que no me gusta como queda por detrás te sigo llevo regazajas regazajas llevo la diferencia a ver puedo hacer algo más o lo dejamos ya para el siguiente capítulo vamos a ver acero claro acero puedo hacer cosas pero no tengo que gastar acero hierro que hay un montón se puede hacer muchas más cosas tiras de cuero eh 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 me haces para tiras de cuero eh vamos a ver si puedo sacar tiras de cuero de un lado comida piel varios a ver eres alguien que se encarga de que las co... Sam que es un fruto todo va bien del lobo a ver ahora todo el cuero este es el 10 de cuero va con esto yo el coche lo tengo no me quieras quitar el sitio no me lo quieras quitar muchacha que es mío papapapapa papapapa 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 me quedé ya ahí me quedé el 30 de eh herrería Así que bueno, aquí creo que ya puedo coger algo nuevo más, vamos a ver, pingüete de acero, y ahora el nivel de hierro, si, me hace falta 11 solo, pingüete de hierro, no, y vale, ese modelo no la puedo deshacer, a lo mejor ahí sí, pero bueno, voy a vendérsela. Hola, amigo. Echa un vistazo. Buen suerte ahí. Vamos a dejar las cosas allí, y vamos a acabar ya el capitulín, el capitulín que ya tengo en mi caza, quítalo en el medio, quítalo en el medio, quítalo en el medio, pafau. Necesitaría mil de oro, mil de oro, ¿qué puedo hacer para conseguir mil de oro? Fácilmente. No me das miedo. Ya lo sabes. No lo sé, ahora mismo no lo sé. Cállate, niña. Estoy pensando. No lo sé, no sé qué puedo hacer ahora mismo para conseguir mil de oro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No nos pusimos? ¿Para conseguir mil de oro? Madre me guache. Tengo la mitad. Bueno, un poquito más de la mitad. Me hace falta, pues eso. No sé dónde conseguir lo que me falta. Tal vez vender, no sé, no creo que vendiendo ni oro, ni los lingotes, las piedras de Skarven, puedo venderlas. No sé qué puedo hacer con ellas. Bueno, voy a dejarla aquí, en mi casa, en mi nuevo hogar. Ya tenemos casita. Voy a dejar toda la porquería aquí. ¿Qué puedo hacer para ti? Pues ya sabéis, si os ha gustado el capítulo, darle un like, suscribiros y comentar. Y nada más que deciros que un saludo, ser felices y ¡Adiós!